En el tema del día vamos a hablar de las energías renovables, ¿no? Porque resoluciones que tomó la Unión Europea, compromisos que se asumieron, por ejemplo, en la Cumbre del Río, hablan de ir mutando, ¿no? La matriz energética. Y en este mutar de la matriz energética tenemos un compromiso de llegar al 2025 con un 20% de energías renovables. En febrero del 2017 teníamos solamente un 1.2. En marzo del 2019 ya se va a tener un 8%, porque hay proyectos que ya están en la etapa absolutamente resolutiva. Sobre todo aquello que tiene que ver con la energía eólica, a veces mucho más que la solar, que es más compleja. Vamos a la segunda placa hablando casualmente de este tema, ¿no? De la energía eólica, digamos, de qué es lo que pasa y cómo es la proyección de esta energía de cara al futuro. Y vamos a ver, digamos, qué es lo que está sucediendo. Se ejecutan 22 proyectos de energía eólica en este momento en el país. Claro, son las de más fácil resolución, decíamos. Es más fácil desarrollar un producto de esta naturaleza. Se han licitado en los proyectos Renovar 1, Renovar 1,5 y Renovar 2. Estos 22 proyectos van a generar 3.956 megavatios de energía. Muchos de ellos ya están funcionando. Los otros se esperan que para los próximos meses estén en pleno funcionamiento, pero estamos hablando de 3.956 megavatios de energía. Vamos a ver en qué consisten estos proyectos de energía eólica, cuáles son las principales características. Pasemos a la otra placa y lo vamos a ver. Estos proyectos, ¿qué costos tienen? Y vamos a analizar uno en particular, que es el proyecto de los Teros. Tomamos uno al azar para ver qué significan estos. 172 megavatios tiene este proyecto de los Teros. Genera 45 aerogeneradores. ¿Esto qué son? Son las aspas esas grandes que ustedes ven. Estas aspas tienen 30 metros más de longitud que, por ejemplo, en Buenos Aires, el obelisco. El obelisco tiene 82 metros. Estas aspas son de 111 metros. Cada aspa genera 3,82 megavatios de energía. ¿Esto qué permite para que nos ubiquemos? Permiten ahorrar 81.800 metros cúbicos de gas. Permiten ahorrar, perdón, permiten ahorrar a su vez 81.800 metros cúbicos de gasoil y permiten ahorrar en gas más de 300.000 metros cúbicos. Pero, ¿esto qué genera? Genera un costo de 260 millones de dólares más IVA cuesta la generación de los 172 megavatios. ¿Por qué lo recalco? Porque muchas veces hablamos del costo de Cauchari. Cauchari en 300 megavatios costó 540 millones de dólares. Pero acá estamos hablando de este valor más impuesto. Cauchari tiene 100 millones de dólares en impuestos solamente. La energía eólica es mucho más barata en su generación. Hoy, inclusive, se están desarrollando aspas que tienen que ver, no con lo acostumbrada que estamos viendo, sino que son cilindros directos que por vibración la generan, cuestan mucho menos y a su vez ocupan mucho menos espacio. Ahora, ¿qué problema y qué fortaleza tenemos en esto? Tenemos un grave problema en el transporte. ¿Por qué lo decimos? Es más fácil la generación, pero tenemos línea para transportar toda esta energía que se genera y acá estamos enfrentando un grave problema, lamentablemente. Analicemos Cauchari. Hasta 500 megavatios podemos evacuar de la zona. Más de eso no. O sea, tenemos muchas posibilidades de generar proyectos más grandes, pero no hay cómo sacarlo. Esa energía no se podría utilizar. Bueno, esta es una deuda que tiene el país. El financiamiento es un problema porque hablamos del riesgo país. 756 está el riesgo país. ¿Qué significa esto? Esto significa que la Argentina, por tener 756 de riesgo país, tiene que pagar una tasa de 7.56% anual más sobre la tasa de la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Cuánto de hoy? Tres. Cualquier proyecto a la Argentina le está costando hoy, culpa de este problema alto, un 10.56% de tasa. Algo inviable para grandes proyectos internacionales. Hoy hay mercados de capitales. Bolivia se está financiando al 4%. La Argentina no lo puede hacer a menos del 10.56% por este problema. Es una grave deficiencia que tenemos hoy para grandes proyectos de inversión. Desde el 2017, esto es una de las fortalezas grandes que tenemos. 46 empresas generan energía. ¿Esto qué significa? Que ha empezado a cambiar la forma de generar energía. Hoy las empresas lo están haciendo. ¿Por qué? Porque la resolución 281 se lo permite. Y son las propias pequeñas empresas que generan su energía y la venden al mercado eléctrico. No solamente van reemplazando. O sea, empiezan a tener un cambio de matriz energética de abajo para arriba. No hacen falta grandes proyectos para cambiar la matriz energética. Hacen falta también los pequeños proyectos. ¿Sabe cuáles son los pequeños proyectos? Los pueblos solares. Algo que hoy estamos hablando permanentemente en Jujuy, ¿no es cierto? Que íbamos a inaugurar uno pasado mañana y se postergó para los próximos dos meses. Las pequeñas empresas que generan su energía, como lo hace Ledesma, por ejemplo, a través de la utilización de la maloja, donde a través de la biomasa ha reemplazado el 50% del gas que consumía, donde tiene un proyecto que entre años va a estar vendiendo energía en la red, donde estas 46 empresas empiezan a generar esto. El cambio a la matriz energética se genera sobre todo de arriba para abajo. Tenemos que entender, todos nosotros que vivimos en un país que empieza a cambiar esta mentalidad, que empieza a cuidar el medio ambiente, y para eso esto es de fundamental importancia. La Argentina camina a este cambio. ¿Por qué? Porque lo está haciendo desde la gente para arriba.